La jueza superior Sonia del Toro entrevistó en la tarde de hoy a las hermanitas de Lorenzo González Cacho como parte del caso que se sigue para dilucidar la custodia de las menores. Las menores de 6 y 14 años llegaron a la sala de familia y menores del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La presencia de ambas se hizo bajo un fuerte manto de secretividad al punto de que ni su madre pudo encontrarse con ellas. Estas entraron por la parte posterior del edificio para ser entrevistadas por la jueza en presencia de una trabajadora social de ese tribunal.